¿Qué es la curaduría de la sala 3 de noviembre? Hay que contar el proceso también porque es como muy interesante. Este proyecto está a cargo de Jimmy Salomón y Virginia Vera. Ellas tienen un proyecto muy interesante que se llama Omi Casa, que fue el producto de su tesis. Y desde ese lugar hace varios meses yo les pedí que pensaran algo similar para la sala 3 de noviembre. Lo presentamos en un lado, no funcionó, lo presentamos luego en la agencia Córdoba Cultura y la agencia, les encantó el proyecto íntegro en realidad de Ciudad Herida y Ciudad Querida y decidieron apostar por este espacio. La idea de la convocatoria es que podamos armar un archivo digital, entendiendo también que lo que tiene que ver con el acervo cultural en este 3 de noviembre, patrimonio, y teniendo la sala 3 de noviembre por ordenanza, gracias al trabajo colectivo, colaborativo, autogestionado de Río Tercer, un cauce común en su momento, y entendiendo que fue lo artístico y lo cultural lo que llevó también adelante, más allá de la coca, obviamente, y otras personas. Pero desde este lugar el reclamo de memoria, justicia y verdad, entendíamos que era una cuestión que debíamos de hacer sí o sí después de 25 años de aquel atentado. Así que desde ese lugar es Virginia y Jimena las que están encargadas de trabajar en esta nueva curaduría que va a ser física y también virtual. Pero la idea de lo virtual, y por eso viene la convocatoria, es poder ampliar, porque hay que decir que se ha hecho muchísimo trabajo luego de eso, hay mucho audiovisual dando vuelta, hay mucho fotográfico, hay mucha literatura, ver si podemos empezar a ampliar ese archivo y tener algo que realmente sea accesible a todos también, porque en este momento en que el museo no puede abrir, la muestra no se va a poder ver, pensamos que hacerlo digital era la posibilidad de que se pudiera ver y de paso ampliar el archivo de la sala 3D no habiendo. ¿Cómo hacen los artistas o las personas que tengan algo para aportar? Las personas que tengan algo para aportar tienen que mandar un mail, ahí nosotros les vamos a contar bien de qué se trata, qué es lo que tienen que enviar, en realidad la convocatoria es muy amplia, no importa, puede ser desde lo musical, puede ser desde la danza, puede ser desde la literatura, lo plástico, lo visual, así que en ese sentido no hay limitaciones o cualquier otro trabajo que por allí ande, que tenga que ver también, qué sé yo, con algún archivo oral, con algún archivo escrito, con lo que tenga que ver con testimonios, lo que sea que la gente quiera aportar para ampliar este archivo, va a ser bienvenido, para amplificar lo que tiene que ver con el patrimonio histórico y memorioso, por inventar alguna palabra si me quiere, para la ciudad, nos parecía que era muy interesante la propuesta, así que las chicas están trabajando muchísimo. Muy bien, ¿hasta cuándo tienen tiempo, Ale? En realidad lo que nosotros pensamos con esta convocatoria es que ahora nosotros no le pusimos una fecha límite, lo ideal es que envíen todo antes del 3 de noviembre y hasta la semana que viene, pero es la posibilidad de que este archivo siga creciendo, por lo tanto la idea es que esta convocatoria sea siempre, o sea que quede a lo largo del tiempo, que cada vez que alguien tenga o sepa que está por trabajar alguna cuestión, tenga en cuenta que está este espacio y este lugar que desea conservar allí todo lo que tenga que ver con el 3 de noviembre. ¡Gracias!